Perfecto, bueno. Bueno, buenas tardes y buenas noches para todos. Bueno, mi charla va a ser básicamente sobre pacientes o personas adolescentes y adultas con síndrome de Prar-Willi, lo que va a ser el abogre, lo que son algunas etapas de neurodesarrollo, en conjunción con lo que habló la pediatra previamente. Entonces, los objetivos de esta charla van a ser contemplar la importancia de evaluación motora exhaustiva en las personas con síndrome de Prar-Willi, hacer una evaluación global motora y determinar en base a lo evaluado un correcto plan de tratamiento con los objetivos de, primero y principal, editar el avance de estas alteraciones estructurales, en este caso sería la primordial la escoliosis, y mantener mejor el rendimiento físico con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Para eso siempre me gusta hablar de qué significa o qué es el movimiento, para dar un diccionario es la acción de mover una cosa o un objeto en el espacio, pero lo que nos diferencia a nosotros, los seres humanos, es que todo movimiento siempre tiene un objetivo, es decir, que el movimiento humano es la estrategia para resolver un plan de hacer y es una respuesta frente a un estímulo, una idea o un pensamiento para alcanzar un objetivo. Durante el desarrollo normal de los niños, el objetivo principal durante las primeras etapas de vida es caminar, pararse y caminar. Entonces, para entender la dinámica del movimiento humano, tenemos que tener en cuenta que todo está relacionado, tenemos un tono muscular en condiciones normales, una enervación recíproca normal, es decir, la información que yo recibo del medio, del ambiente, procesarla y enviar la respuesta correcta, para la adquisición de patrones variados de postura y movimiento que vamos a ir aprendiendo y desarrollando a lo largo del desarrollo del niño y la coordinación normal del mismo. Entonces, para hablar de movimientos y postura, necesitamos tres aristas importantes, que es un componente sensorial, que es lo que hablamos del feedback, la inervación recíproca, las reacciones de balance, que ya las había nombrado Marcela previamente, y el componente motor, sistema musculo-atelético. Estas tres aristas nos van a llevar a lo que nosotros llamamos aprendizaje motor. Diferenciaciones de los reflejos, las reacciones se generan de manera activa y son automáticas, las reaccionan en la corteza, y si no están, son patológicas, es decir, las reacciones de defensa, por ejemplo, en el sentado de un bebé. En cambio, los reflejos nacen en zonas más bajas, generalmente en el mesencefalo y en la médula, se inhiben con la maduración del sistema nervioso central, y si perduran durante el tiempo, se declara que son patológicas. Patológicas. Brevemente, mientras crecen los chicos, ganan el patrón de flexión, después el patrón de flexión, la inclinación lateral, y lógicamente después, la rotación. Después, a partir del tercer mes, se vuelve a ganar el componente flexor, la inclinación una vez que tenga el reptado, entre los cuatro y los seis meses, y la rotación a partir del octavo o séptimo mes, con la aparición del gateo. Que puede estar o no puede estar. Acá tenemos un gráfico sencillo, en lo que, bueno, serían los hitos más importantes del desarrollo. A los tres meses deberían controlar la cabeza, a los seis meses lograr el sentado y un control de tronco, a los nueve meses ya se sientan por sus medios, y es lo que habíamos hablado del gateo. El gateo puede estar o no puede estar, y pueden pararse y caminar. Al año estarían caminando, que esto también es algo a modo de promedio, generalmente entre los diez y los dieciocho meses estaríamos en condiciones normales. Y, bueno, lo que va haciendo el segundo año de vida, subir escaleras, saltar y correr. Entonces vamos a ir a la postura ideal. ¿Qué dependemos para una postura ideal? De una alineación biomecánica, una retroalimentación sensorial confiable, es decir, esta información que yo recibo, cómo la proceso y cómo la desemboco, y funciones fisiológicas cognitivas. La real o lo posible siempre va a estar condicionada por patologías asociadas, los factores del entorno, nosotros adquirimos posturas también en base al clima, los ruidos, a la luz, las concepciones culturales familiares y, lógicamente, el estado emocional. Cuando estamos tristes, solemos tender con la flexión del tronco, encoger los hombros, agachar la cabeza, y cuando estamos de buen humor, solemos estar más erguidos con la mirada hacia adelante. Estas tres que yo marqué, tono muscular, retroalimentación sensorial confiable, funciones fisiológicas cognitivas, vamos a asociarlas a la patología. Y bueno, la arista principal dentro de lo que es el abordaje quinésico es la hipotonía muscular. La hipotonía muscular en el seno de perruilia afecta y retrasa todas las etapas del desarrollo normal del niño, es decir, los chicos van a caminar, pero generalmente van a empezar a partir de los dos años en adelante y va a ser una marcha inestable, generalmente asistida, en la que van a tener que estar los padres, y a medida de que desde el nacimiento van a empezar con trastornos. Primero de la succión, control cefálico, control de tronco, bipestación y marcha. Estas van a ser, digamos, las aristas principales. Esta característica inicial de las personas con sueño de perruilia promoverá un desarrollo estructural atípico afectando el aparato locomotor. ¿Por qué lo va a afectar? Básicamente porque hay una disminución de la fuerza muscular, empiezan a generarse disbalances musculares, donde hay músculos que se activan previamente a otros, hay dominancia de algún miembro con respecto al otro, pero exacerbada. empiezan a aparecer las alteraciones estructurales, que es lo que nosotros llamamos la escoliosis, lo más importante, trastornos de coordinación y equilibrio y trastornos de la marcha. ¿Qué complicaciones puede tener esto? Bueno, primero el principal, el desempeño funcional de los chicos. Complicaciones respiratorias en el caso de severidad de escoliosis, cuando tenemos una escoliosis severa por arriba de los 45 grados, podría generar en la zona acortada un patrón restrictivo pulmonar y un patrón obstructivo del otro lado. Inestabilidad articular, ¿por qué? Hay que pensar las articulaciones, músculos, tendones, ligamentos, cápsulas, si no había el líquido, si no había el y todo. ¿Qué pasa cuando yo tengo una disminución de la fuerza a causa del hipotono? Es como que a la mesa le faltaría una pata. Entonces, ¿qué va a hacer? La mesa se va a mantener, desde el levantamiento, cualquier empuje, posiblemente se caiga y terminemos lastimando otra zona. Caídas frecuentes y fracturas. Estos chicos, lógicamente, por la falta de tracción muscular, el trabeculado óseo se ve afectado y la resorción ósea, por lo que tienen osteopenia. Entonces, ante cualquier caída, podrían generar fracturas espontáneas. Entonces, vamos a armar una especie de torre que en condiciones normales tenemos un sistema musculoesquelético, un tono muscular normal, una alimentación correcta, un sistema cognitivo en condiciones normales, un componente emocional y conductual y un contexto y un entorno que acompaña. En síndrome neutral, Willi, ¿qué tenemos? Un sistema musculoesquelético al comienzo y acá ya tenemos el primer desequilibrio, que es el hipotono muscular. ¿Y qué otros desequilibrios tenemos? Trastornos alimentarios, alteración del sistema cognitivo, el componente emocional y conductual y este podría ir alineado o no el contexto, el entorno en el que iría incluido a la familia. Entonces, vamos a tener una persona que está caminando, alineada, pero lo que genera son compensaciones. Bueno, este es el tema principal que vamos a encontrar en un montón de trabajos, que es la escoliosis en síndrome de Pratt-Willi. Es bueno, es una deformidad de la columna vertebral en tres dimensiones, hay una inclinación de la columna vertebral con un acuñamiento de los cuerpos vertebrales y un cierto grado de rotación. El grado de rotación se genera por la disposición de las carellas articulares que cuando se contraen de un lado tienden a abrirse y generar el grado de rotación. Acá, lo que busqué fue en realidad mostrar cómo todos los trabajos científicos están abocados a la escoliosis, no solo al tratamiento y a la medición, sino a la intervención quirúrgica. Pero bueno, mis preguntas fueron ¿sólo podemos detectarnos y enfocar en la escoliosis? ¿Cuál es el nivel de funcionalidad y cómo afecta su desempeño en motores de la escoliosis? ¿Podrían haber otras alteraciones estructurales que comenten o no el avance de la escoliosis? Recordemos que es de causa idiopática, si bien tiene un componente neuromuscular en el Prader-Willi, es multicausal y multifactorial para determinar cuál sería la causa exacta de la escoliosis. Entonces, para el abordaje kinésico adecuado resulta imprescindible una evaluación completa y exhaustiva, que es lo que estamos hablando. No basarnos solo en la escoliosis, en la preocupación que tienen todas las familias, sino ver un contexto, un todo. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es siempre, en toda evaluación, determinar prioritariamente las fortalezas para luego evaluar las debilidades, es decir, cuando llega un paciente al consultorio, qué es lo primero que vamos a detectar y bueno, que el chico viene caminando. Entonces, esa es una fortaleza, vamos a notarla y después vamos a empezar a hacer toda la evaluación exhaustiva. ¿Qué hacemos nosotros? Una evaluación postural completa en tres planos, estudios complementarios, radiografía de columna, espinograma, radiografía de miembros inferiores, resonancias magnéticas y automografías, que esto va siempre en conjunto con el médico oficiátrico y con la médica clínica, evaluación de rangos articulares, evaluación de la fuerza muscular, evaluación funcional de la marcha y del equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la evaluación postural? Bueno, detectar todas las alteraciones estructurales que vamos a encontrar. Si bien la evaluación postural es estática, es en una posición, en un cierto movimiento, en un cierto tiempo, resulta imprescindible para empezar a detectar aquellos pequeños detalles que nosotros nos olvidamos por abocarnos siempre en la columna vertebral. también hay condiciones propias del fenotipo Prader que van a afectar la postura, entre ellas va a estar primero la talla baja y después los pies pequeños. Los pies pequeños, ¿qué van a hacer? Disminuyen la base de sustentación, aumentan las caídas y los trastornos del equilibrio. Otro factor muy importante que acá no remarqué con negrita que la obesidad mórbida afecta en 100% el cuerpo y la postura de estos chicos. Que vamos a empezar a abrir ahora, este es un paciente que se llama Juan y ¿qué vamos a ver? Vamos a empezar a trazar líneas y vamos a ver que para el principal si se ve la línea media que es la perpendicular al plano ya hay una desviación, es decir, fíjense por la línea media de la cabeza y cómo va pasando y no llega hacia la línea media de la pelvis sino que se traslada hacia su izquierda. ¿Qué vamos a ver también? Altura de hombros. La primera línea horizontal que estamos generando hay una disfunción, podemos decir que el hombro derecho está un poquito más elevado o que el hombro izquierdo está un poquito más hacia abajo. Eso nos va a determinar que una escoliosis tenemos seguro. Triángulo de la talla, fíjense que del lado izquierdo está un poquito abierto y del lado derecho prácticamente no lo tenemos. Altura de crestas ciliacas, esta generalmente lo vamos a ver en la cara posterior, podría, podríamos decir que habría una dismetría de miembros inferiores o que la escoliosis estaría elevando la cresta de un lado. Genuvalgo, uno de los problemas también principales de los chicos con Frader Willi que yo hago una medición con una escala de Morley que ahora la vamos a ver y el pie si tiene pie plano o cabo, es decir, si tiene arco o una exacerbación del arco o directamente no la tiene. Desde una vista lateral nos vamos a ver primero el desequilibrio antero-posterior, fíjense que más de la mitad de la masa corporal, sobre todo de la cabeza, tendría que pasar por la línea de la oreja, a la línea media, sin embargo ya tenemos un desequilibrio anterior por una antepulsión de la cabeza. Esa antepulsión de la cabeza va a fomentar la sifosis dorsal que es la que podemos ver ahí. ¿Por qué nombro al Ecom? El Ecom es el esternocleidomastoide. Generalmente estos chicos en esta postura sifótica con antepulsión de cabeza tienen un acortamiento bastante importante del esternocleidomastoide. ¿Por qué? Porque si bien tiene un componente flexor, inclinador y rotador heterolateral, las fibras superiores que se insertan en las bases occipitales tienden a tensar y a generar una hiperextensión. Entonces, cuando flexiona el cuello, las fibras superiores tensan, hiperextienden la cabeza y aumentan la antepulsión de la misma. Bueno, vamos a ver la sifosis dorsal a nivel de la columna lumbar, si está rectificado, si hay una hiperlordosis y después en los miembros inferiores acá vamos a hacer hincapié en si tienen genuflexum o recurvatum. Genuflexum tiene las rodillas flexionadas y recurvatum cuando hay una hiperextensión de las mismas. Y bueno, en la cara posterior lógicamente vamos a ver una acentuación de la escoliosis. Disquinesias escapulares, vamos a borrar las escápulas, si está alada, si está abierta, si está más acortada, si tenemos los romboides estirados o cortados. Acentuación de la discrepancia de crestas celíacas, fíjense sobre la línea media que está a la altura de las crestas, si hay una disfunción. Y vamos a ver el retropié, el retropié sería ver la relación del calcaño con la articulación tibia peruna estragalina y ver hacia dónde tiende, si tiende hacia el valgo o hacia el vargo. Al tener la mayoría de estos chicos el pie plano van a tender tos hacia un valgo de retropié. Con respecto a los estudios complementarios tenemos radiografía de columna y radiografía de miembros inferiores. En esta lo que hice fue remarcarlo también porque no se veía mucho para medir la escoliosis utilizamos los ángulos de Cobb que es trazar una línea horizontal paralela sobre el cuerpo, sobre la cara superior del cuerpo, de la vértebra que está empezando la rotación y la inclinación y otra línea también paralela sobre la cara inferior del cuerpo de la última que terminaría la curvatura. Se trazan las dos, se hace la regla del paralelogramo, se trazan las perpendiculares y la resultante es un ángulo que bueno, acá estaría marcado que es de 40 grados. Esto es una radiografía en los inferiores que se utilizó para medir los huesos. Maniobras adicionales que tenemos de evaluación postural. Bueno, maniobra de Adams que si bien a veces es muy evidente cuando llegan con esos grados de escoliosis no está de más tomarla, consiste en agacharse con la tronco en flexión, los brazos colgando, hasta el punto límite donde lleguen ellos y pedirles que se incorporen vértebra por vértebra lo más despacio posible. Cuando vayan incorporándose van a ver una jiva como por ejemplo en la imagen 2. Y la distancia intermalialar que es la escala de Morley yo uso la medición esta ¿por qué? Porque a veces pedir muchos estudios es medio es un poco complicado, es muy difícil a veces conseguir radiografía de miembros inferiores completa lo ideal sería medir el ángulo Q pero bueno esta está bastante buena consiste en ponerlo de pie rodillas tocándose una con la otra y tomar la medición de la distancia entre los maleolos internos de ambos pies esa distancia en centímetros nos va a dar un grado de severidad de todas forma siempre recomiendo si tienen la posibilidad saquenla con radiografía de miembros inferiores y con el ángulo Q con respecto a los rangos articulares en realidad lo que vamos a hacer es determinarlos de manera activa y pasiva cuando se vean ciertos topes también diferenciarlos si son óseos y blandos y en ese sentido lo que vamos a ver es que los pacientes con obesidad mordida van a tener topes blandos sobre todo en la flexión de cadera por la masa abdominal no nos vamos a abocar en lo que es goniometría si cuando encontremos algún tope óseo utilizamos test de equilibrio monofodal sencillo que consiste en tres intentos por miembro lo único que hace es el se toma el mayor cuando hay un balanceo de cacer es decir cuando ya no aguanta y después la evaluación de la marcha ¿qué es lo que evaluamos en la marcha? bueno primero la simetría de pasos si es una marcha lineal o tiende a tener desvíos si hay un despegue completo del pie en las fases de balanceo es decir que no arrastre los pies cosa que es muy común y que nosotros también lo hacemos la apertura de miembros las claudicaciones que tenemos la disociación de cinturas que este lo remarco porque la mayoría por no decir todos los chicos tienen marcha en bloque la cintura escapular con respecto a la cintura pélvica tiene que generar una disociación en la marcha en la que cuando yo avanzo con el miembro inferior derecho automáticamente debo generar un avance con el hombro izquierdo esta disociación no la tienen los chicos y se genera una marcha en bloque es decir directamente no mueven los hombros para nada y la marcha en genuflexo es decir por una debilidad muscular dentro de esta evaluación de la marcha lo que yo agregué que esto lo pueden buscar en cualquier lugar es la escala de Tineti que es una escala con un sistema de puntuación que evalúa el riesgo de caída que tienen las personas en la cual el primer bloque es a través de la marcha y el segundo con algunos movimientos de equilibrio entonces como objetivos generales que vamos a plantearnos para los chicos va a ser mejorar la capacidad aeróbica fortalecimiento muscular global y fortalecimiento de la zona media me calentaría perdón una pregunta vos no no se liberó micrófono y bueno como objetivos específicos la alineación biomecánica es decir reducir los grados de escoliosis y fosis tratar de trabajar sobre el valgo mejorar el equilibrio y reeducar la marcha ¿por qué los divido así? porque los objetivos generales van a ser los que van a dar el fin de acompañar el proceso de tratamiento del paciente en su descenso de peso y en su desempeño motor para así mejorar la calidad de vida y después acorde a la evaluación que nosotros hagamos vamos a determinar los específicos que van a hacer detener el avance el avance de la escoliosis o de cualquier alteración estructural mejorar el equilibrio con el fin de reducir el riesgo de caídas y el riesgo de fracturas y reeducar la marcha en base a lo que nosotros vayamos observando bueno para el tratamiento la lista principal va a ser generar un vínculo con el paciente nosotros sabemos que los chicos con Prager a veces no les motiva mucho la actividad física no les gusta y lógicamente tienden a desconfiar entonces nosotros tenemos que brindar un espacio terapéutico que ellos sientan seguros confiados y lograr motivación como vamos a consultar sus intereses y proponiendo trabajos y actividades con fines lúdicos en base a lo que ellos quieran modalidad de trabajo bueno siempre siempre yo trabajo con ejercicio de zona media la musculatura central del cuerpo es la clave para trabajar no solo la musculatura para vertebral sino los abdominales músculo de la columna lumbar porque eso nos va a dar la mejora de la disociación de los miembros para con respecto al cuerpo bueno ejercicio de musculatura dorsal trabajos de movilidad activa y engramos motores trabajos de movilidad funcional ejercicios funcionales utilización de circuitos de coordinación y equilibrio elongación y flexibilidad de grupos musculares acortados acá después vamos a hablar sobre la elongación y la flexibilidad en alguna de las recomendaciones y lógicamente poder armar un ambiente lúdico y de sobrado con qué herramientas con lo que les guste deportes música bailes juegos o juegos en conjunto acá bueno lo que puse fue bueno pesas elásticos pelotas música y sobre todo usar la imaginación preguntas si hay alguien que después viene el debate así ahí van a venir las preguntas seguramente cuando te presentes el caso presentamos caso clínico bueno el ingreso en el 2018 motivo de consulta lógicamente obesidad mórbida escoliosis severa y problemas de comportamiento al inicio el peso fue de 106 kilos y una altura de 1 metro 44 bueno los signos vitales que tomamos junto con la médica clínica y bueno comenzamos con la evaluación postural cuando llega podemos ver que tiene una escoliosis bastante importante en este caso él tenía mucha limitación también de los flexores de cadera pero por lo que habíamos mencionado antes no por ninguna disfuncionalidad ni por algún tope óseo ni por alguna falta de fuerza o acortamiento muscular simplemente era por la masa abdominal que tenía hicimos la evaluación postural mostramos después como es adams positivo con el espinograma que nos traen fíjense que esto tiene una ortodesis torácica que bueno tendió a aumentar igual la escoliosis a torcer los fierros y me daba que hubiera una escoliosis toracolumbar severa de 55 grados con bueno con fijaciones cirugía previa bueno alteración de altura de hombros triángulo de la talla habíamos medido las crestas ciliacas atrás de una radiografía que me habían dado 1,2 centímetros la distancia intermaleolar de genuvalgo me daba 3,5 centímetros que es un grado 2 de escala de Morley lo que habíamos visto acá atrás bueno que tiene pie plano limitación de la movilidad de miembros inferiores en la marcha había una claudicación del miembro inferior derecho y una marcha en bloque sin disociación de miembros superiores con respecto a los inferiores y el test de equilibrio monopodal me daba que en el pie derecho daba 1,5 segundos y en el izquierdo 1 segundo entonces las preguntas para mí y para todos ¿cómo iniciarías la evaluación? ¿qué herramientas o evaluaciones realizarías? ¿y qué objetivo de trabajo propondrías? y dentro del abordaje terapéutico ¿en qué harías hincapié? ¿qué herramientas The Project The Project